¡Suscríbete al canal! Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives la campanita para que YouTube te avise cuando subo video. Hoy les traigo este maquillaje que es un maquillaje de otoño, es en colaboración con Reina. Les voy a estar dejando el link a su canal en la parte de aquí abajo para que vayan y se suscriban. Pero bueno, vamos a empezar con el video. Y voy a empezar usando una brocha para difuminar, esta es la que yo uso. Y voy a estar usando este cuartito de Bisú que es el número 30, aquí lo tenía al revés, perdonen. Y ya tengo mi párpado como preparado y esas cosas. Voy a empezar usando el color naranja y lo voy a estar aplicando encima de mi cuenca, difuminándolo muy bien, hacia arriba. Aquí voy a estar poniendo varias capas para obtener como el color que yo quiero, la intensidad que yo quiera. Ya depende de cada quien. Después voy a usar el tono amarillo del mismo cuarteto y lo voy a estar poniendo encima del naranja. Como para que se vea la degradación de los colores. A mí me gusta hacerlas así, si tú quieres poner primero el amarillo y luego el naranja, pues ya. Creo que es cada quien de su técnica, depende de cada quien de la técnica. Y estoy usando la misma brocha como para que se mezcle también con el color naranja muy bien. Y también aquí puedes ir aplicando hasta que obtengas el color que tengas. Ahora voy a usar un poquito del rosa. Y estoy usando una brochita como más precisa porque quiero ponerlo nada más como en la cuenca donde se hace el pliegue del ojo. Ahí. O puedes usar también un tono rojo. Como no tenía tono rojo, pues puse este color. Y eso solo lo voy a poner como más concentrado en el pliegue. No voy a difuminarlo hacia arriba ni nada. Solamente ahí. Y aquí estoy usando la otra brocha para difuminar bien los colores. Después aquí estoy usando corrector. Así es como puedes saber dónde marcar su cuenca. Creo que eso lo has dicho en varios videos. Y así quedaría. Voy a hacer un cut crease. Aquí estoy aplicando un poquito de tono naranja encima del cut crease. Como para que se marque la orillita del cut crease. Se nota un poco más. Y después de esta paladita de Wet n Wild voy a estar tomando el tono verde. Y lo voy a estar aplicando en todo el cut crease donde pusimos el corrector. A toquecitos con una brocha plana. Lo voy a llevar en todo ese lugar. También en el lagrimal. Y lo voy a estar aplicando muy bien. Ahora estoy haciendo un delineado. Estoy usando el plumín de Bisú. Pero esta vez lo hice desde el lagrimal hasta afuera. Como en forma de gato. No sé cómo se llama exactamente. Que es desde el lagrimal hasta la parte de afuera. Aquí lo pueden ver mejor. Hice intentarlo de esta forma. Y sí me gustó cómo quedó la verdad. Ahora voy a empezar con el rostro. Aquí en la cara ya había puesto. Bueno en los ojos ya había aplicado pestañas postizas. Y en la parte de abajo todavía no la hago. Porque pues después se hace un reguero. Voy a usar esta base de Wet n Wild. Y a mí me gusta aplicarlo con brocha. Después aquí estoy haciendo como el baking. Regresé al polvo de antes. Eso es un polvito suelto. Lo estoy poniendo debajo de las ojeras. Y como debajo de los pómulos. Aquí voy a usar este dúo de Wet n Wild. Como ven yo estaba poniendo como. Estaba empezando a llorar. Y pues la tuve que cargar. Aquí estoy usando solo el contorno. El tono cafecito. Pues para contornear mi cara. Lo estoy aplicando ahí. Y también en mi nariz. Aquí ya retiré el polvo. Y después paso al cuarteto de Bisui. Y estoy aplicando la sombra naranja. De igual manera en la parte de abajo. Y después apliqué un poquito de amarillo. Como para que se viera también. El degradé de los colores. Ya después de esto. Voy a estar usando un lápiz negro. Este es un lápiz. Retractil de abón. Y lo estoy poniendo. En toda la línea de agua. Y también apliqué el rímel. En las pestañas de abajo. Aquí ya por fin pude. Arreglar mi rubor de Bisú. Que tanto me gustaba. Ustedes saben que se me rompió. Hace mucho. Y hasta ahorita lo puedo arreglar. Y es el que voy a estar usando. Es el tono malva. De Bisú. Y pues lo voy a estar aplicando. En mis mejillas. Y a mi me gusta un poquito. En la nariz. Creo que eso ya depende. De sus gustos. De cada quien. Y después para iluminador. Voy a estar usando este. De Klein Color. Que no sé qué tono es. Pero es de los. Este. Como horneados. Este es como muy dorado. Para mi tono de piel. Pero pues quise usarlo. Para ver. Cómo se veía. Porque ahí lo tenía. Como rumbado en mis cosas. Y pues lo estoy usando. Y se ve bonito. Aunque si es muy. Oscuro. Para mi tono de piel. Creo que tengo que conseguir uno. Exacto. Porque son muy buenos. Y están súper baratos. Creo que me costaron como. 40 pesitos. Algo así. Pero ya tengo. Mucho que lo compré. Después aquí voy a estar. Haciendo mis labios. Como saben. Ahorita me gusta. Como. Solo con gloss. Los delineo con un lápiz. Este. De color. Ya sea el color que quiero usar. Este es como un tono. En rosita. Y aquí estoy usando. Un gloss. Con un poquito de color. Ya lo pongo por todos los labios. Y. Después. Aplico. Un poquito de iluminador. En el centro. De los labios. En la parte de arriba. Y en la parte de abajo. Y así es como quedaría. El maquillaje. A mí me gustó. Me gustó bastante. Espero que a ustedes también les guste. Díganme que les pareció. Si les gustó o no. Y no olviden ir al canal de Reina. Para que se suscriban. Y esas cosas. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Las quiero. Chau. Chau.